Y seguimos con el ambiente tropical de la orquesta Estamos en vivo TVP Dobregón, Sonora Para Dariana, saludos cordiales Dariana No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de ahí surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No tuvo más que suspirar Era mi chica angelica Esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Tus ojos verdes como el mar No tuvo más que suspirar Era mi chica angelica Y tú serás mi chica angelical Ariel Melina, saludotes Hermosa No puedo explicarme lo que me pasó No puedo explicarme lo que me pasó Pero sé que de ahí surgió Y la vi, y la vi Y la vi, y la vi Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No tuvo más que suspirar Ey, 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 ey Era mi chica angelica Esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Tus ojos verdes como el mar No tuvo más que suspirar Ey, ey, ey Era mi chica angelica Era mi chica angelica Era mi chica angelica Era mi chica angelica Le enviamos esto para todo el estado de Sonora Si le enviamos de los temas